compromiso con el proyecto, ¿con qué tema quieres que le entremos? Yo creo que empezaríamos, y creo que es lo más fuerte, las declaraciones del presidente López Obrador sobre Calderón. Híjole, hay tantas, Vicente, le preguntan que si Calderón sabía que García Luna trabajaba para el narco, y es que acuérdate, acuérdense compañeros, Meme, Zenén, Rafita y público consentidor que tenemos allá, acuérdense que el presidente hace algunas semanas dijo, no, los expresidentes saben de todo, o sea, no nos hagamos güeyes, esa es la realidad, entonces le preguntan, oiga, pues había de García Luna Felipe Calderón, también de, aquí pues el presidente da una serie de datos muy importantes, entonces creo que podemos empezarle por ahí, también está la parte del encontronazo de ayer entre unos homófobos que se decían ser zapatistas, con varios miembros de la comunidad LGBTIQ, y que les pusieron una zarandiza ahí terrible por la libertad de expresión, o sea, hay muchos temas controvertidos, pero creo que las declaraciones del presidente sobre el comandante Borolas, esto que dice de, yo no tengo ningún rencor contra este cuate ni nada, o sea, lo tenemos en varios puntos, pero nos podemos ir de chile, mole y pozole, de arriba para abajo, ahí está la lista, ustedes díganme compañeros, y yo, yo, yo cumplo sus deseos más periodísticos. Me asustaste, Toño. A ver, mi querido Rafa, el presidente aclara que no es personal, pero que tampoco va a ser tapadera de nadie, el presidente dice que no hubo arreglo con Estados Unidos, porque también está saliendo esto en redes y declaraciones de personajes de la derecha, que hubo un arreglo y que esto es concertado entre el gobierno de López Obrador y de Donald Trump, algo que me parece una tontería, porque para armar una investigación de este calado, pues no se hace de la noche a la mañana. No es ni un ataque por rencor por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a un personaje que siempre tuvieron encontronazos, que fueron adversarios en el 2006, el comandante Borolas, ni tampoco es una consigna cuando se reunió con William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, para darle consigna o pedirle ayuda para agarrar a Genaro García Luna. Lo aclara perfectamente bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice no tengo ningún rencor, pero tampoco, en pocas palabras, voy a sudar calenturas ajenas. Simplemente que se siga con la investigación, con el debido proceso y además, yo creo que es lo más importante por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, nosotros vamos a entregar todo a la fiscalía para que se lleve el debido proceso y se llegue hasta las últimas consecuencias. No lo dice con esas palabras, pero creo que es lo más sano para que salga toda la luz. Otra cosa, Meme, dice el presidente, no es venganza, no es cosa personal, pero todo mundo sabe lo que provocó la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Es que es justamente lo que decíamos ayer, ¿no? Todos lo sabemos por qué, porque todos fuimos víctimas de esa guerra contra el narco de Felipe Calderón. Aunque no hayamos perdido tal vez algún familiar, pero fuimos víctimas de cómo creció la delincuencia a raíz de esa, que ya no fue ni siquiera la estrategia, fue un golpe hacia los mexicanos. Entonces conocemos lo que dejó la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Y no, no, no es venganza, se le llama justicia. Que quieran llamar la venganza para lavarse las culpas o para decir, no, es que yo soy inocente, ¿cómo crees que te pasa? Cuando vienen con este discurso, que de verdad ya no es absurdo, rayen lo cínico y en ser un insulto a los mexicanos, porque insisten en hacerse las víctimas. Cuando las víctimas fuimos los mexicanos. mexicanos como los que están acá, mexicanos como los que están allá atrás, los que se están manifestando, mexicanos que sí sufrieron los estragos que dejó un presidente que no tenía pantalones bien puestos y que mandó a un género García Luna y ahora lo deja solo. Ahora ya lo dejó solo y todos lo están dejando solo. Si ustedes vean los tuits de personajes que estuvieron. No, 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 te voy a, te voy a corregir. Le va a corregir a plana. Ahí le va. No lo han dejado solo los Ciro Gómez Leiva, los Carlos Marín. No, no. No, y a la hora de que, de que, perdón por lo que voy a decir, pero en inglés se dice que cuando The Shed hits the fan, cuando la mierda llega hasta el techo, pega en el abanico y en el techo, todos son blancas palomitas. Ahora resulta que yo, nomás faltó que Calderón en su comunicación dijera, yo ni canes, yo ni conozco a Genaro García Luna. Ni conozco a ese cabrón. Espérate, espérate, espérate. A ver, ¿no le está hablando Calderón o García Luna? No, para nada. Ah, bueno. Señora. Aguas. Si en Veracruz entraron barcos de harina con epazote, se victimizan y estoy parco, por eso respondo al trote, por su vínculo con el narco, Genaro está en el bote. Bueno, pues vamos a ver y escuchar, mi querido Toño, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hablar del tema, si te parece, y lo seguimos comentando aquí en Sin Censura. Sí, son tres puntos importantes de los que acaban de mencionar ustedes, compañeros, en efecto. Está primero cuando hablan, en efecto, si sabía Calderón que García Luna trabajaba para el narco. La otra parte, en la de que ni modo, que si hay acusación contra Calderón, lo defendamos, seríamos cómplices. Y la muy fuerte declaración, la última, de cuando a pesar del daño que les hizo, no están aprovechando para atacar a Calderón. Si les parece, vamos primero con la pregunta esta de si Calderón sabía que García Luna trabajaba para el narco. ¿Qué les parece? Venga, mi Toñito. ...conocimiento de todos. Entonces, en este caso, Felipe Calderón, ¿pudo haber tenido conocimiento de estos sobornos millonarios que recibió Genaro García Luna? Es que se va a saber por qué está en curso la investigación. García Luna va a declarar, van a declarar testigos. Se tiene que conocer si hubo dinero de por medio. La acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva. Entonces, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad. Conocer la verdad. Pero no podemos... ...y ir la pista al dinero, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esos caminos del dinero siempre llevan a Calderón, perdón, siempre llevan a García Luna, perdón, siempre llegan a Medina Mora. Tengo una primicia estelar cortesía de Ciro Gómez Leiva. Les voy a leer el siguiente tuit. Dice Ciro, el abogado Gabriel Regino, quien también fue señalado por Jesús el Rey Zambada durante el juicio del Chapo Guzmán de haber recibido el dinero de cártel de Sinaloa cuando era subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. ¿Sí se acuerdan quién es Gabriel Regino? El que le metió doblada la demanda o la denuncia a Felipe Calderón por la estela de luz, ¿no? Ándele. Entonces, sí, todos los caminos nos llevan al bolsillo de Calderón y ahora quieren pasar a torcer al que está demandando a Calderón por la estela de luz. Ah, cabrón, y esa pose de Rafa. Oye, Toño, es que está... A ver, ¿qué sigue, Toño? Vamos a seguir escuchando, porque vamos a analizar estas declaraciones del presidente en lo general. Antes de que vayamos con esas declaraciones, en esta declaración, en esta respuesta que da el presidente, le da una lección absoluta a los conservadores. Les dice que no debe reinar el dinero, que la lección, así les dice, es que la ambición del dinero es muy perversa y que antes se decía que el dinero es la mamá del diablo. Él dice, no, el dinero es la mamá y el papá del diablo. Pero imagínate los papás del diablo, pues está cabrón. Pero sí, si quiere aquí, le voy a decir a don David que nos grabe para ir al siguiente.